Para Osvaldo Caiza es un cambio significativo tener una carretera en buenas condiciones. Ahora, autobuses podrán llegar hasta su comunidad sin contratiempos. Contento porque francamente estas semanas que hemos pasado, como no dentro de la sentinela, nos sale carísimo. Yo de aquí a Altena con un dólar ya llego. Los trabajos de mantenimiento vial que ejecuta la Prefectura de Napo inician en Santa Rosa, en la jurisdicción del Cantón Carlos Julio Arosa Menatola. Es un proyecto a nivel de mantenimiento vial en las vías rurales del Cantón Arosa Menatola. Nos encontramos con las actividades desde el sector Santa Rosa hasta Punín, Cotona, con una longitud de 12 kilómetros. El proyecto de mantenimientos viales y relastrados también llegará a otros anillos viales para fortalecer las actividades de comercialización y turísticas de la provincia. A nivel de mejoramiento se va a hacerle un rebacheo, la misma que hoy ya empezamos con las actividades de cuniteo, como se ve al fondo que ya pasó de la motoniveladora, la misma que vamos a proceder también a colocar un material de mejoramiento mejorado, tipo base, y una vez pasado el material vamos a empezar a regar con la motoniveladora y proceder a la respectiva compactación. Con edición de Marcos Mariño, informa Liliana Leguizamo, Noticias del Día. Gracias por ver el video.